Ser padre es agotador, tanto física como emocionalmente. Y ser madre lo es aún más, no en todas las familias, pero sí en la mayoría de ellas, al menos de las que yo he atendido. Es por ello que en el video de hoy te he traído 5 estrategias que te aseguro te facilitarán muchísimo tu paternidad o tu maternidad. Y lo mejor de todo es que casi no se necesita mucho esfuerzo para llevarlas a cabo. Lo único sí, un poco de organización de tu parte. Solo un poco. Sin más que decir, ponte cómoda y ponte cómodo. Ubícate en un lugar sin distracciones que comenzamos. Buen día con todos. Soy Pilar Sebastián, miembro de la Familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director Guillermo Cieza sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Tal vez te sonó un poco fuerte cuando dije al inicio que ser padre o madre es agotador, pero es la verdad o no. No niego que también trae sus recompensas y satisfacciones, eso es muy cierto. Pero eso no quita el hecho de que sea agotador, tanto física como emocionalmente. Así que para facilitarte un poco las cosas en tu labor de padre o madre, presta mucha atención a estas 5 estrategias que hoy te daré. Que te aseguro mientras más estas las lleves a cabo, más fácil se te hará la paternidad o maternidad. Estrategia número 1. Crea una rutina de actividades para tus niños. ¿De casualidad no te ha pasado que en el momento menos oportuno, tu hijo te pide jugar con él? ¿No te ha pasado que él quiere ver televisión cuando le toca hacer sus tareas? ¿Que cuando le llevas al parque resulta que ya no desea regresar a la hora que tú consideras adecuada? Este tipo de situaciones por lo general sucede cuando el niño no tiene una rutina de actividades, no tiene horarios que cumplir. Es por ello que a la hora que se le antoje, pide que se haga lo que más le apetece. No obstante, si hubiera una rutina de actividades que indique claramente, por ejemplo, cuáles son las horas para comer, cuáles las horas para salir a jugar y para regresar a casa, a qué hora hacer las tareas, a qué hora jugar con mamá, a qué hora dormir, etc. El niño, más temprano que tarde, aprenderá que a las 8 de la noche no puede pedir ver televisión, porque ver televisión le toca a las 3 de la tarde y a las 8 le toca dormir. Ya no le pediría a mamá jugar a cada rato porque sabe que la hora de jugar con mamá es a las 5 de la tarde y tiene que dejarla avanzar con sus responsabilidades para que así pueda jugar a la hora que le corresponde. El construir una rutina de actividades para tus hijos te ahorrará muchas batallas con ellos, porque dejarán de pedirte lo que se les dé la gana cada instante, ya que saben muy bien que tienen que hacer a ciertas horas del día. Recomendaciones para la creación de la rutina 1. Hazla junto a ellos, ya que si los involucras, estarán mucho más motivados en cumplirlas. 2. Debes ser semiflexible, es decir, puedes poner en la rutina que de 5 a 6 de la tarde es hora de juego con mamá e hijo, pero no es necesario que pongas qué juegos van a jugar. 3. Se debe cumplir siempre con la rutina. La razón es muy simple, si no cumples la rutina, o si solo a veces la haces cumplir, para el niño será como si no existiera dicha rutina y nuevamente estará haciendo o queriendo hacer lo que se le dé la gana a la hora que se le venga en gana. Estrategia número 2. Juega con tus hijos. Si crees que jugar con tus hijos te va a quitar tiempo, te aseguro que no jugar con ellos te quitará mucho más. ¿Cuánto tiempo crees que empleas en corregir a tus hijos diariamente? En repetirles una y otra vez lo que deben hacer, en reparar sus travesuras, en explicarle por centésima vez la tarea escolar que le han dejado. Por lo general, cuando un niño no juega con sus padres o juega poco tiempo con ellos, hará todo lo que esté a su alcance para llamar su atención. Y no tardarán mucho en darse cuenta que la mejor forma de llamar la atención de sus padres es haciendo justo lo que más les desagrada a ellos. Así que, si sabe que a mamá le molesta repetir una y otra vez la tarea escolar, pues adivinen qué hará. Exacto, no prestar atención cuando mamá le explique la tarea escolar. ¿Para qué lo va a hacer si gracias a no prestar atención es que puede estar más tiempo con mamá? A papá no le gusta que le llamen de la escuela diciendo que necesitan su presencia porque me he portado mal. Pero es que si no hago eso, nunca va a verme. ¿A casa solo llega a comer y a descansar? Ojo, quiero aclarar que no estoy diciendo que el niño sea calculador o maquiavélico y que planee todo esto de manera muy calculada. Para nada. Pero todo mamífero tiene la capacidad de asociar diversos estímulos a sus consecuencias. Y el niño puede asociar que ciertas conductas de él le dan consecuencias agradables o deseadas y por lo tanto las repetirá. Así que ya sabes, separa todos los días al menos una media hora para jugar con tu hijo. Ya que el no jugar con él te quitará más tiempo que el hacerlo. Estrategia número 3 Juegos donde haya seguimiento de instrucciones Si el punto anterior, jugar con tus niños, te ahorrará mucho tiempo y muchos problemas. No obstante, si deseas optimizar aún mucho más ese tiempo en el que juegas con tus hijos y lograr más, sin emplear más tiempo, Ese mismo tiempo que estás jugando lo puedes utilizar para que sean juegos donde haya instrucciones de esta manera, de manera lúdica, mediante el juego, le estarás enseñando a tu niño a obedecerte sin que siquiera se dé cuenta. Por ejemplo, podría hacer el baile. En el baile le podrías decir a tu niño que dé una vuelta a la derecha u otra a la izquierda, que te tome del brazo, etc. Le estás dando instrucciones y tu niño las está siguiendo y se está divirtiendo. Es decir, está aprendiendo a obedecerte de manera divertida. Estrategia número 4 Actividades físicas para tus niños ¿Quieres que tus hijos mejoren considerablemente sus conductas sin que eso implique mucho esfuerzo de tu parte? Bríndale oportunidades para que hagan actividades físicas diariamente y te aseguro que disminuirá de manera importante la frecuencia e intensidad de sus malas conductas. Esto se debe a que las malas conductas son una manifestación de estrés y ansiedad en los niños, pero el mejor canalizador de ansiedad y estrés que existe es la actividad física que uno disfrute, y esto está comprobado científicamente. La actividad física permite la liberación de neurotransmisores como dopamina, serotonina, acetilcolina, encefalinas y endorfinas, que intervienen en la felicidad, en la motivación, regulación emocional, tolerancia al dolor, físico y emocional, etc. Si le brindas a tu niño oportunidad para que haga actividad física que disfrute, le estarás dando a su cerebro lo que necesita para estar más feliz, relajado, tranquilo y motivado. Como te dije, para esto no es necesario que pongas mucho esfuerzo de tu parte. Si no tienes tiempo, podrías matricularlo en disciplinas deportivas que agraden a tu hijo, o en todo caso pedir a alguien de mucha confianza que lleve a tu niño a un parque de juegos infantiles donde corra y salte. De esta manera, todos los días podría cubrir la cuota de actividad física que necesita. Por si crees que esto de la actividad física solo es puro cuento, por un momento responde lo siguiente, por favor. ¿Qué niño presentará malas conductas más intensas o frecuentes? ¿Un niño que se ha cansado jugando en la calle y regresa cansado y relajado? ¿O un niño que ha estado encerrado en casa y está lleno de energía? Saca tus propias conclusiones. Estrategia número 5. Que duerman todo lo que necesitan. Aunque no lo creas, el que duerma o no duerma todo lo que necesita marcará una gran y notable diferencia en su comportamiento. Atención, concentración, salud y mucho más. Si tu hijo hoy duerme menos de lo que necesita, te aseguro que cuando despierte, será su mismo cerebro el que le dará la orden de que esté más irritado, desobediente, distraído y como tú, padre-madre de familia, eres él o la responsable de él, te complicará mucho el día. El sueño impide que las estructuras cerebrales encargadas del control emocional funcionen adecuadamente. Y si a ello le sumamos que el control emocional en el niño, dada su edad, es muy escaso, pues el poco control emocional del que goza cuando duerme bien, lo pierde cuando no descansa lo suficiente. Así que ya sabes, simplemente procura que duerma todo lo que necesita y esto repercutirá de una manera muy favorable en las conductas de tu niño, lo cual te facilitará la vida. Niños de 3 a 5 años necesitan de 11 a 12 horas de sueño aproximadamente, mientras que los niños de 6 a 9 años necesitan de 10 a 11 horas aproximadamente. Con esto terminé con las estrategias que te aseguro que te ayudarán y mucho. Como te darás cuenta, no necesitan de mucho tiempo de tu parte llevarlo a la práctica, a excepción del juego con tus hijos, que ahí sí se necesita un poco de tu tiempo. No obstante, lo que sí se necesita es organización. Organízate, lleva a cabo estas estrategias y podrás comprobar que dedicando poco tiempo de tu parte, podrás ver mejorías notorias en la conducta de tus niños. A continuación te daré resumen de las estrategias que hoy hemos visto, así que presta atención. Estrategia número 1. Crea una rutina de actividades para tus niños. Estrategia número 2. Juega con tus hijos. Estrategia número 3. Utiliza juegos donde haya seguimientos de instrucciones. Estrategia número 4. Actividad física para tus niños. Estrategia número 5. Que duerman todo lo que necesitan. Bien, con esto terminamos el video de hoy. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu tiempo y te felicito por ser un padre o una madre que se capacita. Por favor, tome en cuenta este video y no olvides compartirlo. Darle me gusta. Que con esto nos estarás dando la ayuda que necesitamos para seguir publicando más información como esta. No olvides que tenemos una capacitación gratuita sobre cómo corregir eficazmente desde el amor y el respeto. Puedes acceder a ella mediante el enlace que te dejaremos en la descripción de este video. Antes de despedirme, recuerda que si corriges con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Un abrazo y hasta la próxima.